Sí, totalmente de acuerdo, esa es su función, es lo que está haciendo Gigliotti y bueno, a lo mejor no brillante, pero a fuerza de insistir fue esta jugada, a base de riñones pudo llegar el Toluca. Canelo, servicio para el Puma, otra vez el autopase, muy bien Leito Jiménez, el rebote, el disparo, ¡goool de Toluca!